¡Suscríbete al canal! ...como creolipólisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, ¡Be Unique! Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues con mucho gusto vamos a tratar de responder hoy y aclarar inquietudes que hemos recibido a ese respecto. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando por Instagram. Y bienvenido Jorge de Jesús, Ana González. Muchas gracias. Y ya tenemos una serie de preguntas. Bueno, vamos a hacer un poco de claridad sobre lo que es el patrocinio que decíamos es la aplicación que se puede hacer para poder ofrecerle o darle residencia permanente a un miembro de la familia. Siendo los patrocinios más conocidos, como lo decíamos antes, de esposos, cónyuges, hijos y padres y abuelos. Entonces, recapitulando, también decíamos que al patrocinar a alguien, la persona que está patrocinando adquiere un compromiso con el miembro de su familia para proveerle las necesidades básicas, como son la alimentación, el vestido, obviamente la vivienda, si es posible, los servicios incluidos en la vivienda, como agua, luz, teléfono, cualquier requerimiento o necesidad personal que la persona pueda necesitar, combustible para el transporte. En resumidas cuentas, adquiere el compromiso de proveer para el miembro de su familia que está patrocinando. Y decíamos que esto lo hace también, lo adquiere, el Ministerio de Inmigración requiere que haya ese compromiso que se llama un undertaking. Y hablábamos que el undertaking es el compromiso que la persona adquiere por un número de años. Si es un cónyuge, el compromiso es por tres años. Si es un hijo, es hasta diez años. O tres años si es mayor de 22 años. Y para los padres y abuelos, el undertaking es por 20 años. Bueno, por diez años, pero sí, es por diez años. Se puede tener un copatrocinador o una persona que sirve de cosigner. En ese caso puede ser solo el cónyuge. En el caso de los patrocinios de hijos o hijos adoptados y padres y abuelos. Entonces, la persona que está patrocinando puede tener un cosigner que puede ser su esposo o compañero. Si viven en unión libre. Y es aquí donde venimos a ver las diferentes clases de patrocinios. Aclarando esto para que podamos pasar a responder las preguntas. ¿A quién se puede patrocinar? ¿Quién puedo patrocinar? A un hijo, un hijo adoptado. Se puede patrocinar, obviamente decíamos, a los padres y abuelos. Y se puede patrocinar a un hermano, a un hermano o hermana, a un sobrino o sobrina, a un nieto. Siempre y cuando el hermano, el sobrino, la sobrina o el nieto sean menores de 18 años y sean huérfanos. La semana pasada recibíamos la pregunta de si se podía patrocinar a un nieto. Y la respuesta es que sí se puede patrocinar al nieto, siempre y cuando sea menor de 18 años y sea huérfano. Cuando se dice huérfano, se entiende que debe ser huérfano de ambos padres. Y se puede patrocinar también. Hay un programa especial de patrocinio para cualquier miembro de la familia, sin importar la edad, con quien se tenga una relación familiar. Si la persona que está patrocinando o que va a patrocinar no tiene un esposo o cónyuge, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene hermanos, ni abuelos, ni tíos, ni tías, ni sobrinos o sobrinas, que sean ciudadanos canadienses, registrados como nativos e indios nativos o residentes permanentes que la persona pueda patrocinar como miembro de la clase familiar. Esta es una parte importante porque si recuerdas, Ana, la semana pasada nos preguntaban que si había la posibilidad de patrocinar a un primo, si había la posibilidad de patrocinar a un hermano. Y entonces, aunque no es, hay que cumplir con ese requerimiento y es que sea menor de edad y sea huérfano o lo puede hacer si la persona no tiene a nadie más a quien patrocinar y no tiene en Canadá familia, digámoslo así. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Muchísimas gracias. Un placer tenerte nuevamente hoy, lunes, día del consultorio de inmigración. Sí, señora. Vamos a contestar muchas preguntas. Entonces, por favor, las personas que nos están viendo, primero queremos recordarles e invitarlos a que compartan el video. De esta forma podemos llegarle a más personas y contestar otras dudas que puedan tener las personas que nos están viendo en este momento. Segundo, también para las que tengan preguntas, recuerden colocar el nombre, la nacionalidad, desde dónde nos están escribiendo la pregunta, porque es importante para nuestro experto saber desde dónde nos están escribiendo. Y, bueno, y una pregunta bien exacta, lo más exacta posible que pueda. Muchas gracias, Ana. Bueno, hablábamos entonces también de la elegibilidad del patrocinador. El patrocinador tiene que ser mayor de 18 años, tiene que ser ciudadano canadiense o estar registrado como nativo, indígena, indio, bueno, nativo, canadiense, o ser residente permanente de Canadá. Tiene que estar patrocinando a un miembro de la clase familiar. Ya hablábamos entonces, ya describíamos anteriormente quiénes son los miembros de la clase familiar. Tiene que vivir en Canadá. O sea, hay excepciones para el patrocinio, especialmente de cónyuges, cuando el patrocinador no está viviendo en Canadá, pero tiene la intención de venir a residir a Canadá una vez que el miembro de su familia obtenga la residencia permanente. Hay que entrar a demostrar y probar, pues, que esa intención es clara, es concreta. Hay un proyecto tangente de residir en Canadá. Por ejemplo, tener una oferta de empleo. Si tiene propiedad, pues, poder mostrar que va a tener un sitio donde van a llegar a vivir. O un contrato de arrendamiento ya preparado. Muchas personas, algunas personas, hemos visto en casos recientes, vienen a montar negocio, a montar empresa en Canadá. Entonces, tener un plan y un proyecto de negocios, de pronto ya una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Eso es para el caso de las personas que van a patrocinar y están viviendo fuera de Canadá. Tiene que hacer el compromiso, firmar el undertaking, donde se compromete, valga la redundancia, a proveer las necesidades básicas de la persona que está siendo patrocinada. Y tener el income, tener el ingreso que cumple o excede el mínimo necesario requerido por el programa, dependiendo del miembro de la familia que esté patrocinando. Hablábamos de esa tabla del LICO, que es el Low Income Cut-Off, que dependiendo del grupo familiar, el número de miembros de la familia, asimismo es el requerimiento económico que tiene la persona. Estábamos hablando que para una familia de cinco personas, son aproximadamente, tiene que demostrar que está ganando aproximadamente alrededor de 60 mil dólares anuales. Y eso es por los pasados tres años. La provincia de Quebec tiene sus propias regulaciones adicionales, y aunque se adhieren al plan, al programa federal, también tienen algunas regulaciones especiales. Parece que tenemos una pregunta de producción. Sí, sí, tengo una preguntita. Cuando estamos hablando del income que debe tener la persona, una persona que esté en el ODSP o en el Social Worker, el Welfare más conocido, ¿puede patrocinar a alguien? Esa es una muy buena pregunta, Ana. Muchísimas gracias. Una de las... Y para allá iba. Oh, me adelanté. No, pero está muy bien porque pues abriste el tema, porque venimos a decir entonces, ¿cuándo no se puede patrocinar a alguien? ¿Cuándo no se es elegible para patrocinar? Y hablando de ese income del ingreso, es si la persona está recibiendo asistencia social, no es elegible para ser patrocinador. Con excepción, con excepción de la discapacidad, se puede estar recibiendo el ODSP, el Ontario Disability Program, y calificar para ser patrocinado. Pero asistencia social, no. Oh, ok. Otra razón por la cual no se es elegible es si la persona ha incumplido algún compromiso de patrocinio anterior. Un préstamo realizado por inmigración, por ejemplo, para pagar las tarifas de procesamiento de aplicaciones de miembros de la familia anteriormente, que se puede aplicar para eso. o una garantía de cumplimiento firmada a favor de algún miembro de la familia que haya patrocinado anteriormente o que haya tenido algún tipo de programa con inmigración y haya requerido un performance bond, se llama. Entonces, si ha incumplido la persona en un compromiso anterior, si ha incumplido en un préstamo de inmigración, si ha incumplido en un performance bond, o si la persona tiene, está pagando lo que se llama alimony, o los pagos que se hacen al cónyuge cuando se divorcia, o a los hijos, el mantenimiento, manutención, y tiene pagos estipulados o establecidos por la corte y la persona ha incumplido estos pagos, tampoco es elegible para patrocinar. Otra razón para no ser elegible para patrocinar es estar en un proceso de bancarrota. No haber tenido una bancarrota en el pasado, puede haber tenido una bancarrota en el pasado, pero estar en proceso de bancarrota. Oh, ok. Y la bancarrota, perdón, por lo general se demora más o menos 6 años, o sea que, si por ejemplo la persona se fue a bancarrota, durante esos 6 años que dura el record de bancarrota, en esos 6 años no podría patrocinar a alguien. A ver, el record estaría allí, está allí en el crédito, etcétera, etcétera, pero es mientras esté en el proceso de bancarrota. Ya. Mientras la bancarrota esté, no haya sido discharged, Sí. ¿Sí? No haya culminado ese proceso, la persona no puede patrocinar. Una vez la bancarrota termine, culmine, puede, ya. No importa que todavía esté en el record. No importa que esté en el record. Sí, así es. Una cosa es el record para propósitos financieros, etcétera, y otra cosa es para propósitos de inmigración. Ok. Lo mencionábamos en el programa pasado, es otra persona que no es elegible para patrocinar si ha sido convicto, o encontrado culpable de una ofensa de naturaleza sexual o un crimen violento contra algún miembro de la familia. Y esta descripción de miembro de la familia es bastante extensa. Incluye primos, sobrinos, tíos, abuelos, padres. sí, y a no ser que haya obtenido un perdón, un perdón o lo que se llama ahora un record suspension. Ok. En ese orden de ideas, Ana, vamos a mirar preguntas que ya hemos recibido de... Tenemos a Nelly que pregunta... Bueno, Nelly está en Toronto y pregunta... ¿Cuándo abre el programa de patrocinio de padres y abuelos para el año 2020? Muchas gracias, Nelly. Es una pregunta muy interesante y es algo que muchas personas están atentos, pendientes de las noticias de inmigración porque sí, hasta la fecha no ha habido ninguna notificación oficial del Ministerio de Inmigración con respecto de la fecha de apertura del programa de patrocinio de padres y abuelos para este año. Estamos pendientes, estamos atentos y una vez se reciban noticias del Ministerio, las instrucciones ministeriales al respecto. Bueno, estaremos aquí con toda seguridad informándoles y dejándoles saber a todos los que estén interesados en el patrocinio de sus padres y abuelos para este año. Tengo preguntita. Cuéntame. ¿Qué pasa si la persona que está aquí y la persona que está patrocinando a alguien y la persona ya está aquí en Canadá y necesita unos documentos pero esos documentos están en su país de origen? ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, hay que hacerlo de la manera más diligente. Hay que tener en cuenta que dependiendo del país de origen de la persona que está siendo patrocinada puede existir el requisito que los documentos que se presenten sean originales. En ese caso se necesitaría que buscaran la forma de hacer llegar los documentos aquí a Canadá lo más pronto posible pero hay muchos documentos de los que se puede presentar solo copia. Entonces, en ese orden de ideas lo que pueden hacer es conseguir que les envíen una buena copia a color escaneada y imprimirla de igual manera en un buen printer y utilizar la copia. Hay que tener en cuenta que cualquier documento que no esté en inglés o francés en cualquier aplicación de inmigración que se esté presentando tiene que ir traducido. En algunas aplicaciones, algunos tipos de aplicaciones requieren que la traducción sea preparada por un traductor certificado miembro de alguna asociación de traductores aprobada por el ministerio. En la gran mayoría de aplicaciones se pueden presentar traducciones certificadas simplemente por un traductor que certifica la autenticidad de las traducciones. Pero en el caso de las traducciones sí necesitan el original. El traductor necesita el original para traducirlo cuando son certificadas, ¿no? Depende. En la certificación de la traducción el traductor muchas veces dice simplemente que está traduciendo el contenido. Él no verifica ni da ni hacen ningún tipo de certificación con respecto de haber visto el documento. La presentación de estas copias certificadas de hecho en este momento recordando el día de hoy en un check en una lista de chequeo de un patrocinio conyugal. Sí, el requisito es presentar una copia certificada del documento. Entonces, una copia certificada es una copia que viene notarizada o comisionada por un Commissioner of Oates y en ese orden de ideas pues el comisionado o el notario sí necesita ver el original para poder certificar la copia. Entonces, ahí sí entramos volviendo a tu pregunta Ana, que sí es importante tener los originales y buscar la manera de hacerlos llegar lo más pronto posible, ¿no? Y pues es muy fácil hoy en día con el courier dos, tres días, ¿no? Sí, lo complicado de pronto es más en el país que se movilicen rápido o que tengan acceso los familiares o amigos a obtener la gestión de la documentación. Sí, esa sería como la parte más complicadita, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Así es, por supuesto, así es, así es, sí. Y sobre todo de algunos tipos de documentación que presentan un cierto reto en la consecución, ¿no? Hay países donde un certificado de policía, por ejemplo, puede tardar dos, tres meses en ser expedido. la gran mayoría de casos, generalmente la gente encuentra algo de dificultad en la consecución de certificados de policía, hay que tener en cuenta que cuando se requieren certificados de policía tiene que ser de cualquier país donde la persona haya vivido por más de seis meses cumulativamente. O sea, no necesariamente que haya vivido seis meses continuos, sino que puede haber estado seis meses por decir algo en una visita estuvo un mes, en otra visita estuvo otro mes, en otra visita estuvo otros tres meses, si en total cumulativamente ha estado por seis meses o más en algún país, necesita, requiere el certificado de policía de ese país. puede haber estado de visita, si una visita de un mes pues es una visita de un mes y si ha ido a visitar por un mes seis veces pues ya cumple, tiene que cumplir con el requisito de presentar su certificado de policía. Bueno, Ana, con mucho gusto. ¿Qué otras preguntas tenemos, Anita, en este momento? Veo acá por Instagram que hay varias... ¿Ya alcanzas a leer? No traje los binoculares. Sí, es que en Instagram por lo general le invitamos a las personas que nos están viendo por Instagram que se unen a Facebook en la página de 2EnLíneaTV, ahí nos queda más fácil para leer las preguntas que tengan y responder las dudas que puedan nuestros televidentes vernos. Bueno, tenemos varias preguntas aquí por WhatsApp. Ana, vamos a responderlas en orden. esta pregunta viene de Rocío en Toronto. Dice, si es negada una aplicación de patrocinio, ¿qué se puede hacer? Interesante. Muy interesante. Muchísimas gracias por la pregunta, Rocío. es importante siempre que se presenta una aplicación cumplir con todos los requerimientos estipulados en la lista de chequeo. Evitar enviar aplicaciones incompletas, evitar omitir información. cuando estamos hablando de una aplicación de patrocinio y nos referimos, bueno, no explica Rocío en la pregunta qué tipo de patrocinio es, pero yo voy a suponer es el más común que es el de esposos. siempre la pregunta de fondo en toda aplicación de patrocinio de esposos es la genuinidad de la relación. Inmigración, el Ministerio de Inmigración va a estar queriendo verificar y comprobar la genuinidad, la realidad, la veracidad de la relación. Y en ese caso, es muy importante poder presentar toda la documentación de soporte que tiene la lista de chequeo y de pronto un poco más. Es mejor pecar por exceso que por defecto porque sí, siempre están ellos tratando de poder probar, poder comprobar la genuinidad de la relación y es una de las principales razones por las cuales niegan patrocinios porque inmigración no está convencida de la veracidad de la relación y entran a creer que la relación ha sido solamente por propósitos de obtener un beneficio de inmigración. la pregunta puntual que hace Rocío es si que se puede hacer que se puede hacer en el evento de una negación entonces cuando la negación ocurre en un proceso de patrocinio que se está realizando en Canadá queriendo decir con eso que la persona que está siendo patrocinada está en Canadá el el único recurso que que hay allí es presentar una aplicación por revisión judicial de la de la decisión esa aplicación se hace ante la corte federal y es un es un litigio contra la decisión habría que entrar hay que entrar a demostrar allí que el oficial que tomó la decisión cometió un error de hecho o de ley y la corte si considera que la aplicación tiene méritos entra a a revisar la aplicación y la pasa para que un juez federal haga la 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 revisión debida y eventualmente cuando llega el momento hay una audiencia en la que participa el representante de la persona que está haciendo la revisión y el representante del ministerio de inmigración para para cada uno pues dar sus sus argumentos de por qué en el caso de inmigración por qué está correcta la la decisión y en el caso pues de la persona que está no digamos apelando porque no es una apelación es una aplicación por revisión judicial la persona que está aplicando por qué la aplicación debería ser positiva y por qué el oficial cometió un error al tomar esa decisión estas revisiones judiciales son un proceso largo y tedioso pueden tardar en promedio entre seis meses y un año eso es para el caso de una un patrocinio que se hizo en Canadá y que haya sido negado en Canadá alternativamente dependiendo de las causales y las razones de la de la negación muchas personas optan por simplemente preparar y presentar otra aplicación si se cometieron errores en la aplicación inicial que se presentó y no hay y no se generó ningún tipo de inadmisibilidad porque desafortunadamente a veces es común ver que al presentar una aplicación se cometen errores por omitir información o por presentar información de una manera incorrecta y la persona puede ser encontrada que ha cometido una misrepresentación o sea que ha mentido y eso puede conllevar a una inadmisibilidad por misrepresentación que puede traer una penalidad de tiempo para poder volver a aplicar entonces y en el caso de una persona que esté aquí en Canadá pues puede conllevar a una orden de salida entonces repitiendo para el patrocinio en Canadá si la decisión es tomada en Canadá la alternativa es una aplicación por revisión judicial ante la corte federal o asegurándose que se corrigen los errores o las faltas o carencias que tuvo la aplicación inicial preparar y presentar otra aplicación muchas personas optan por hacer eso teniendo en cuenta que una revisión judicial puede tardar de seis meses a un año y ese puede ser el tiempo que puede procesarse otra aplicación siempre y cuando como decía no haya problemas de inadmisibilidad no se han generado problemas de inadmisibilidad si el patrocinio fue hecho por fuera y la decisión fue tomada por una oficina de visas de una embajada canadiense se puede apelar se puede apelar ante la división de apelaciones de inmigración o el si el immigration appeal division entonces ese proceso de apelación también es largo y poco tedioso puede tardar aproximadamente también entre seis meses y un año la apelación de una decisión negativa de un patrocinio tengo otra preguntita esta no la hace Sue Joss Rodríguez dice hola buenas noches si estoy en Canadá y conseguí un empleador ¿cuál es el proceso a seguir? Suyos muy buenas noches muchas gracias por la pregunta el proceso que se puede utilizar allí para para poder obtener un permiso de trabajo a través de un empleador es llamado el LMIA por sus siglas en inglés Labor Market Impact Assessment es una evaluación del impacto en el mercado laboral canadiense que hace ESDC que es Employment and Social Development Canada Empleo y Desarrollo Social Canadá analizando la necesidad del empleador analizando entrando a verificar que el empleador no ha podido satisfacer la necesidad del empleado en el mercado laboral canadiense obviamente ha tenido que hacer ya tiene que se tiene que entrar a demostrar que se ha hecho se ha hecho la debida diligencia de tratar de reclutar utilizando los medios disponibles de promoción como por ejemplo haber publicitado en periódicos revistas páginas de empleo online y entrar a probar o a ver a mostrar también el como la persona que está proponiendo cumple con los requisitos que el empleador tiene para la posición que está buscando llenar entonces en ese orden de ideas el proceso a seguir es un LMIA un Labor Market Impact Assessment y una vez se obtenga la aprobación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social perdón y SDC con esa respuesta favorable esa aprobación entonces ya suyo puede hacer una aplicación de permiso de trabajo y pues si está aquí en Canadá con estatus de trabajador o estudiante con un permiso ya sea de trabajo o de estudio puede hacer la aplicación desde Canadá si está como turista va a tener que hacer la aplicación desde fuera de Canadá aunque eventualmente la pueda hacer estando acá pero va a tener que salir para poder a su regreso obtener el permiso de trabajo y ese permiso de trabajo puede ser de hasta dos años dependiendo de el interés que el empleador tenga en la aplicación de Labor Market Impact Assessment de evaluación de evaluación del impacto en el mercado laboral puede solicitar que a la persona le aprueben no solamente el permiso de trabajo de dos años sino también que se haga elegible para residencia permanente esto en el caso de personas que tienen un perfil de inmigración en el sistema de entrada express entonces pueden utilizar esa LMA como apoyo y soporte a su residencia permanente también tenemos otra preguntita de Martín Pérez pregunta si fui deportado de Estados Unidos ¿puedo obtener una visa de trabajo? Muchas gracias Martín no hay un no rotundo pero tampoco le puedo dar un sí rotundo porque el haber sido deportado de Estados Unidos dependiendo de las razones por las cuales fue deportado genera una bandera roja un red flag para inmigración sin tener los detalles vamos a tener que entrar a asumir posibles escenarios y entre esos está por ejemplo haber sido deportado por criminalidad si hay un récord criminal dependiendo del tiempo que haya transcurrido dependiendo de la naturaleza de la ofensa hay que tener en cuenta que la criminalidad hace a la persona inadmisible para inmigración a Canadá no solo el hecho el solo hecho de haber sido deportado no más la razón por la cual la persona fue deportada ahora si por ejemplo la persona fue deportada porque estuvo ilegal en el país estaba ilegal en los Estados Unidos y fue aprehendido por inmigración y eventualmente le hicieron un proceso de deportación entonces eso indica implica que la persona ya estuvo en un país sin cumplir las leyes de inmigración de ese país queriendo vivir y permanecer allá indefinidamente y hay que tener en cuenta que un permiso de trabajo es una aplicación temporal una aplicación de residencia temporal entonces ahí ya se va a generar una causal de inelegibilidad porque inmigración va a considerar que que no hay el elemento de cumplimiento de compliance entonces Martín sin conocer con claridad sus los detalles los pormenores de su deportación de Estados Unidos como le digo no le puedo decir rotundamente no ni rotundamente sí habría que conocer un poco más las los pormenores de su situación particular de toda forma si quiere Martín puede contactarnos vía whatsapp al 416-454-9255 o por email a mdnlegal arroba gmail.com y con mucho gusto podemos ahondar en su pregunta y darle una opinión más personalizada bueno Ana aquí tenemos otras preguntas en whatsapp pregunta cristian hay un periodo de tiempo estipulado para realizar otra aplicación después de una negación de un patrocinio muchas gracias cristian no hay un periodo de tiempo preestablecido o estipulado por la regulación o la ley de inmigración como decía en la pregunta anterior de rocío depende de las causales de la negación porque si por ejemplo la negación es basada en que no creen en la genuinidad de la relación claramente les están diciendo que 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 no creen en 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 la veracidad del ya sea del matrimonio o de la si es de unión libre pues de la unión libre entonces si se fuese a llegar a presentar una nueva aplicación hay que ver de qué manera se puede contrarrestar y se puede fortalecer la presentación que se va a hacer para poder convencer a inmigración de la genuinidad de la relación si la negación fue una negación técnica porque no se presentaron o no se cumplieron todos los requisitos de aplicación entonces hay que asegurarse que se cumple con todos los requerimientos y todos los requisitos de la lista de chequeo y con toda la documentación que se necesita para evitar que vaya a haber una nueva negación y en ese caso pues el tiempo es tan pronto estén nuevamente listos para hacer la aplicación una presentación de una aplicación toma tiempo hacer conseguir documentos conseguir información toma tiempo si la aplicación fue rechazada y de vuelta como decía antes por alguna algún tecnicismo se puede utilizar la gran mayoría de documentos del paquete que se acaba de recibir se reprocesa se vuelven a preparar aplicaciones y se puede despachar lo más pronto posible pues en ese orden de ideas la respuesta es no hay un tiempo preestablecido para la la presentación de una nueva aplicación cristiana y nuevamente como siempre le decimos a a los escuchas y a los televidentes con mucho gusto diríjanos sus preguntas de sus cuestionamientos al whatsapp o al al email pueden llamarnos y con gusto les les ofrecemos una consulta gratuita si mencionan que están llamando por el programa de dos en línea tv perfecto tenemos a erica soto pregunta se puede emigrar a canadá por medio del tratado de libre comercio con colombia cuáles son los requisitos erica muchísimas gracias una muy buena pregunta si hay posibilidades de obtener permiso de trabajo y eventualmente poder emigrar utilizando algunas de las provisiones del tratado de libre comercio que tienen muchos países con canadá la profesión la ocupación es la pieza clave allí se debe entrar a cumplir con todos los requisitos de elegibilidad de cualquier proceso de inmigración no ser inadmisible por salud por criminalidad y algo que juega un papel importante en en el proceso es un empleador que haya un empleador que esté extendiendo una oferta de empleo y que necesite al empleado y en ese orden de ideas pues hay que entrar a ver los los requisitos específicos que hay para los empleados que vienen a través del tratado de libre comercio con Colombia ahí canadá tiene tratados de libre comercio con muchos países del mundo y cada uno de estos tratados establecen requisitos dependiendo de la nacionalidad de los posibles aplicantes si Erika quiere puede contactarnos de manera interna por el whatsapp o por email y con mucho gusto podemos ahondar en su cuestionamiento y darle una opinión una respuesta personalizada dependiendo de sus circunstancias particulares que aprovechar este momentico para darle un agradecimiento a nuestros medios aliados que es Urbana Televisión FM también a Alianza Empresarial desde México que nos están viendo en este momento en Mérida Yucatán a Latin Life Magazine y a la portada Canadá el periódico que sale todos los miércoles con mucha información de Canadá y el mundo y también de inmigración por supuesto excelente excelente Ana por supuesto que sí por supuesto que sí muchas gracias a todos los patrocinadores y a todos los toda la audiencia y los internautas de Dos en Línea TV tenemos otra pregunta por whatsapp Anita nos dicen dice Marina desde Colombia fui patrocinada por mi esposo en el pasado él falleció y yo regresé puedo volver a ser patrocinada esa es una muy buena pregunta Marina muchísimas gracias debo entender por el contenido de su de su pregunta que usted fue patrocinada por su esposo en vida en ese entonces y obtuvo residencia permanente su esposo fallece y usted regresa a Colombia entonces debió haber pasado ya un tiempo y si no cumple con el requisito no cumplió con el requisito de residencia en Canadá entonces muy seguramente su residencia expiró y como tal pues caducó hay que tener en cuenta que la residencia no se pierde automáticamente aunque su pregunta es concreta referente a poder ser patrocinada nuevamente yo le recomendaría a Marina que nos contactara internamente para poder analizar un poco su situación de su residencia porque si hay suficientes razones humanitarias y de compasión por las cuales usted se vio en la obligación de regresar a su país de origen y permanecer y por eso no pudo volver no ha podido regresar dependiendo del tiempo que lleve y que haya estado allá se puede hacer una aplicación especial con inmigración para que a usted le permitan retornar y mantener su residencia permanente ahora su pregunta puntual que es si puede volver a ser patrocinada si marina no hay nada que prevenga que a usted le puedan hacer otro patrocinio de todas formas como le decía es importante aclarar primero la situación de su residencia permanente digamos lo anterior pues la residencia permanente canadiense que tenía porque para poder hacer cualquier otro tipo de proceso se necesita tener claridad con respecto de el estatus de esa o el estado de esa residencia permanente en ese caso inmigración la oficina de visas la embajada canadiense en Colombia entraría a hacer la evaluación el análisis de su de su del estatus de su residencia permanente y si se determina que usted perdió la residencia la oficina de visas de de inmigración en canadiense en la embajada le va a expedir un documento donde dice que ya usted no es más residente permanente ese sería un requisito para poder hacer cualquier nuevo trámite ante inmigración y ahora como le decía si se pudiese dependiendo de las circunstancias y el tiempo que ha pasado se pudiesen presentar suficientes argumentos de razones humanitarias y de compasión se podría podría existir la posibilidad de que usted le re expidieran su residencia permanente entonces contáctenos al whatsapp al 416 454 9255 o al email mdnlegal arroba gmail.com y con mucho gusto entraremos a dar una opinión más personalizada esta ya es la última preguntita porque el tiempecito se nos acabó y es de Haciel Márquez dice muy buenas noches en la actualidad que tiempo de respuesta tardan los procesos de sponsor hablo de common law o bien casándose muy buena pregunta Maciel muchísimas gracias la información más reciente en la página de inmigración canadiense que es www.cic.org a ver me la sé de memoria y la fui a decir no pude es www.cic.org aquí está mírala aquí está bueno en la página de inmigración de CIC ciudadanía de inmigración canada www.cic.org .cic.gc.ca donde se puede ver el tiempo de procesamiento de los procesos actualmente aparece que están tardando 12 meses los procesos de patrocinio conyugal y curiosamente siempre eran más largos o demorados los procesos en Canadá que fuera y ahora están a la par están durando 12 meses no hace diferencia si es por common law o sea por unión libre o por patrocinio conyugal por unión conyugal o si es por matrimonio por estar casados no hace diferencia todos los cualquiera de esos tres procesos son lo que se llama el in Canada Spousal Sponsorship entonces está durando aproximadamente 12 meses Maciel ok perfecto muchas gracias Ana listo bueno mi gente ya terminó el programa de inmigración entonces les recordamos que consultorio de inmigración son todos los lunes a las 7 de la noche para que estén pendientes si tienen preguntas sobre su caso de inmigración o sobre alguna pregunta en general con respecto a inmigración acá tenemos a nuestro experto Martín de Narváez todos los lunes a las 7 de la noche muchísimas gracias Ana muchas gracias al equipo de producción gracias a todos los televidentes de 2 en línea TV gracias a nuestros amigos de Instagram por su participación muchas gracias a todos por sus preguntas y los esperamos el próximo lunes en su consultorio de inmigración 2 en línea TV tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como 2 en línea TV porque 2 es mejor que 1 por eso ustedes y nosotros somos 2 en línea 2 en línea TV la nueva propuesta en radio digital